Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde exteriores, estamos aquí en la gran feria de Peugeot en la esplanada del Shopping del Sol. Estamos aquí en la gran feria de Automac, donde dentro de un ratito nada más les vamos a ir comentando todo lo que se está viviendo aquí, lo que se va a vivir en estos próximos días, porque va a continuar esta feria de Automac y les vamos a ir mostrando también todos los vehículos que están en exposición aquí en la esplanada del Shopping, donde también vas a tener grandes y muchos beneficios para que puedas venir y adquirir tu vehículo. Así que en un ratito nada más les vamos a ir mostrando absolutamente todos los vehículos expuestos. Esta feria va hasta el domingo y estamos con precios especiales, tanto al contado como con diferentes planes de financiación en guaraníes y en dólares, con planes extendidos a 48 meses, con beneficios exclusivos por la feria, como transferencias sin costo y otros beneficios para toda la gama expuesta en el Shopping del Sol. Vamos a arrancar con el 208, porque el 208 ya arrancó nuestro buen amigo Corospop, ya se fue, ya se enganchó con el 208. Este vehículo, ¿el techo es de vidrio, Fede? Tiene un techo totalmente de vidrio, hasta los ocupantes atrás pueden disfrutar del techo cielo. Un auto equipado con seis airbags ABS, control de estabilidad, control de tracción, pantalla digital, un equipo multimedia, GPS. Un auto extremadamente equipado, una estética, unas llantas Aro 16, un auto del 208. Este es el más equipado de todos. Tenemos tres versiones, las tres versiones aquí expuestas en el Shopping, entonces uno puede venir y elegir el auto que más se ajusta a su gusto y a su presupuesto. Bueno, la 2008 es una SUV, que ya tiene un despeje mayor del suelo, ya tiene todos los beneficios de una SUV. Bueno, un motor 1600 flex con... ¿1600 nomás? 1600 flex, una potencia muy importante o muy buena para uso tanto en ciudad como en ruta. Es automático, caja sexta, viene equipado con seis airbags, también con el techo cielo para todos los ocupantes y con cortina eléctrica. También sensor de estacionamiento trasero, cámara, un auto muy, muy, muy equipado y con precios realmente muy competitivos. Esta 2008 tenemos arrancando en 15.990 y tenemos, como te decía, por esta feria en el Shopping del Sol una promo especial de precios contados y precios financiados en guaraníes con planes a 48 meses. Que en cuotas realmente muy accesibles en guaraníes fijas, no te preocupas por el tipo de cambio, si sube, puedes pagarlo con cuotas fijas en guaraníes hasta 48 meses. Y 60 también, inclusive, vía el Banco Nacional de Fomento. Esta 2008 tenemos también tres versiones, todas automáticas, caja sexta. Esta que tenemos aquí es la que estaciona sola, tiene cámara 360, sensores delanteros, traseros laterales, bueno, cuero full, es bicolor, tiene el techo bicolor. Bueno, cámara 360, automática, caja sexta, motor diésel de 150 caballos. Es una camioneta muy equipada en cuanto a seguridad, en cuanto a confort. Tenemos la versión full, que tiene masajeador en los asientos, tiene aromatizador en el aire acondicionado, bueno, también el techo cielo corredizo, bueno, realmente en confort y en seguridad, bueno, no hay igual en estas camionetas. Ocho airbags, todos los controles de tracción, de frenado. Esta es la 5008 GT, que es la que te decía, que tiene masajeador en los asientos, tiene una cápsula aromática en el aire acondicionado, uno lo puede cambiar cada X tiempo y te aromatiza todo el auto. Bueno, tiene calefacción en los asientos, es la versión de tres hileras, techo cielo, también con un sistema de iluminación ambiente que le da un ambiente único a la noche. Después de este lado tenemos el 301 y el 308, con unas promociones especiales de entrega de tan solo mil dólares y después cuotas corridas en dólares a 48 meses. Espera, 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 tranquilo, vamos por partes. O sea, a lo que voy, este que es el 308 y el 301 que es el Sedan, con colita, vos con mil dólares, vos te lo podés llevar. Mil dólares lo llevas, cuotas corridas después en guaraníes o en dólares y el título va de regalo. Este es un motor 1600, automático, caja sexta, eso lo vuelve muy eficiente en cuanto al consumo y también al confort. En ruta el auto se desempeña muy bien con las seis velocidades y también, bueno, consume muy poco. Este auto ya viene equipado con cuatro airbags, control de estabilidad, pantalla, cámara, un auto muy, muy equipado. Y para lo que es el equipamiento y el confort y el tamaño del auto, tiene un precio muy competitivo. Y con esta promo de mil y 48 meses, el auto se paga solo. Sí, tenemos aquí también la gama profesional de Peugeot, que está compuesta por la Partner, que es el vehículo compacto de distribución. Y tenemos la Boxer, que es la camioneta de gran porte. Bueno, son también con motores diésel, la Boxer con caja sexta, una capacidad muy grande de carga, 1.500 kilos, 11 metros cúbicos. Entonces, es el tamaño ideal para el uso urbano. También para ruta, o sea, un auto que es extremadamente económico. Y que, bueno, si miramos una tabla de costos por kilómetro, tienen los costos más bajos de todo el mercado. Y algo más que tenemos aquí en el Shopping, Lucas, es tenemos los test drive disponibles, donde uno puede no solamente mirar los autos, sino que también puede manejarlos. Salimos a dar una vuelta por la ciudad, entonces tenemos los vehículos para prueba de manejo también aquí. Qué grande. Fede, como siempre, un placer. Muchas gracias por recibirnos una vez más. Nos ponemos muy contentos cada vez que venimos acá. El placer es nuestro, Lucas, y bueno, gracias por visitarnos siempre. Venus Media. It's the music, it's you.